Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes para todos ustedes. Bueno, Ministro, ¿cómo está la situación en Río Negro? ¿Qué balance hacen de esta visita que tuvieron en la provincia hace algunos meses atrás? Nosotros, la realidad es que trabajamos todos los días con el equipo de salud de Nación, no desde ahora, bueno, lo del día viernes fue importante para nosotros, para que vean lo que ellos ya saben y vienen monitoreando a diario, es decir, cómo trabaja la provincia, cómo fue el trabajo de bajar los brotes que tuvimos y el que estamos haciendo ahora de bajar el brote de General Roca. Entonces, esto fue un pasito más allá de lo que ven todos los días en la relación diaria. Y la verdad que, salvo algún ajuste que tenemos que hacer en el terreno, en el seguimiento de los casos estrechos, después el resto de la estrategia que está manejando la provincia, está en línea con lo que pide Nación, testeo de casos sintomáticos. Bueno, nosotros ya tuvimos la necesidad de cerrar ciudades y cerrar escuelas, nosotros ese tipo de situaciones cuando ameritan hacerlo, la hacemos tranquilamente. Así que fue una muy buena charla, un muy buen día de reuniones y muy satisfecho con la venida de ellos, ¿no? Ministro, confirmaron el fallecimiento de una paciente de San Antonio Este, ¿puede ser o esa información es errónea? Sí, me avisaron hace un rato, es un paciente que ya tenía 3 ACV, que estaba postrado en su casa y que tuvo un cuarto ACV hemorrágico, estaba muy grave y por norma en las clínicas privadas, cuando ingresa un paciente se hisopa y dio positivo. Estamos estudiando el porqué, porque hacía mucho tiempo que este paciente estaba postrado, que no recibía a nadie en su casa, así que estamos haciendo las averiguaciones porque es muy raro el caso. Es un caso raro, no hay, digamos, un nexo claro. No, no, por lo que sabemos hasta ahora no hay un nexo, porque vivía con su esposa y no tenía relación con nadie, pero bueno, lo que sí sabemos es que había tenido 3 ACV y este fue el cuarto ACV que tuvo. Bien. ¿Y cuántos aislados hay en Roca, Ministro, más o menos ahora? Alrededor de 400. Nosotros tenemos 60 casos activos, hoy no tengo el parte de las altas ni de los positivos todavía, pero tenemos 60 casos activos y tenemos 400 aislados y es lo que a partir del día de ayer estamos yendo, además del llamado telefónico que se hacía normalmente del hospital y del ministerio, estamos yendo a cada uno en las casas. ¿Y ha mejorado la situación en Chipoleti, por ejemplo, además que de Valle Medio, donde también ha mejorado considerablemente? Sí, en Valle Medio dimos de alto el cordón y salió de la circulación viral toda la zona de Valle Medio y Chipoleti hasta el día de ayer, que yo estuve a la mañana en el hospital de Chipoleti, teníamos solo 8 casos activos. O sea que ha mejorado bastante en Chipoleti. Sí, nosotros ahí tuvimos que pasar por una, por volver alguna fase para atrás, por cerrar un sanatorio, pero bueno, todo el trabajo no es automático, esto está claro, hay que trabajar mucho para resolver estas situaciones, pero ha dado sus frutos. ¿Cómo evalúa, Ministro, lo que está pasando a nivel nacional? Hay provincias como Formosa que de no tener casos pasaron a tener 30 en pocos días, en algunos casos parece que no pasa nada y de golpe algún uso aparece. En este contexto, ¿cómo está Río Negro? No, la realidad es que yo no puedo hablar ni juzgar de cómo se manejan otras provincias, porque no lo conozco. La realidad es que el virus es un virus nuevo, estamos ante una pandemia, algo excepcional, que hace 5 meses este virus no se conocía, estaba en China y ha dado vuelta por todo el mundo, y la realidad es que así como lo tenemos en nuestra provincia, es muy probable, casi seguro, que esté en el resto de las provincias. Nosotros hemos trabajado de un momento en testear, nuestro equipo de salud lleva 60 días, casi 70 del primer caso, y hemos testeado mucho, tenemos casi 5.800 testeos por millón, lamentablemente tenemos 26 muertes, pero también tenemos 380 curados, es decir, nuestro equipo ya ha tenido que enfrentar todas las situaciones, y la verdad que así como está en nuestra provincia, lo más probable es que esté en el resto de las provincias también. Bien, bien, ¿le preocupa algo en particular de Río Negro? Recién nos contaba lo de Roca, ¿hay algo más que les preocupe por estos días? No, la realidad es que nosotros hemos tenido que resolver las situaciones, también hay que decir que nuestra provincia nunca se cerró, nunca la producción frutícola salió toda, se levantó toda la cosecha, están todos los galpones trabajando, hablo del Alto Valle, nunca, es decir, es muy, y después de 80 días de pandemia, de cuarentena es muy complicado cerrar la provincia, y esto tiene una relación con la cantidad de casos, porque el virus se mueve cuando lo llevamos nosotros, entonces, hoy nos está ocupando, más que preocupando toda la situación, los pocos casos que tenemos en algunos lugares fuera de General Roca, que ha habido algunos casos en Cervantes, otros en Huervo, que los pudimos resolver, y bueno, es parte de la lógica que tiene hoy esta movida de la pandemia, de ir trabajando con los equipos en cada una de las ciudades, la verdad que, si bien es cierto que el número final es alto, hoy tenemos solo 100 casos activos, y la ciudad de General Roca la estamos empezando a controlar. Recién decía que le pidieron desde Nación que ajusten un poco en cuanto a detección de contactos estrechos, ¿no? ¿Qué significaría eso? ¿Un mayor o una mayor investigación acerca de aquellas personas que pueden llegar a estar contagiadas? No, un seguimiento del contacto, porque la verdad no llevan adelante el aislamiento como corresponde, más de uno después de dos o tres días que no tuvo síntomas, estamos hablando de la persona que no tiene síntomas, que es el contacto estrecho y parte de las 400 personas aisladas, ya sale de la casa, va a hacer las compras, camina por el barrio, algo que, por algo está aislado, porque eso no lo puede hacer, entonces tenemos que hacer un seguimiento distinto para que no se amplíe la cantidad de casos, un seguimiento distinto a los 400 aislados que tenemos hoy en Roca. Ministro, o sea, reuniones sociales, familiares en Río Negro, totalmente prohibidas, al menos por ahora. No, tenemos, la provincia dividida en dos, la zona del departamento de General Roca, va a ir a Chichinales, a Catriel, que hay lugares donde no hemos tenido casos, pero quedó todo el departamento adentro, sigue en aislamiento y tenemos, y el departamento de Bailoche también, en esos lugares no hay reuniones sociales, pero en el resto de la provincia sí hay reuniones sociales, hasta 10 personas como marca el decreto presidencial. ¿Y cómo se han comportado en estas últimas semanas respecto a eso? ¿Bien? No, bien, pero hay que insistir con el cuidado, con el distanciamiento, con cumplir las normas, porque son muchos días de cuarentena y todos estamos cansados, esa parte se entiende, pero lo mal que nos portemos o lo mal que hagamos las cosas repercute en la salud colectiva, por eso los mensajes tienen que seguir siendo los mismos, distanciamiento social, tapa boca, el lavado de manos y cumplir con esto, si tenemos para reunirnos 10 personas, no reunirnos más de 10, en los lugares que hay aislamiento, directamente sin reuniones. Ministro, ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo, porque cada vez que lo solicitamos está para brindar información. No, por favor, es lo que corresponde. Muy buenas tardes a ustedes. Hasta luego.